Hoy tenemos una invitada muy especial, es una amiga de muchos años, a quien quiere hoy aprecio mucho y que ha encontrado una relación muy interesante entre lo que es la voz, lo que es la efectividad y lo que es la calidad, como modelo de negocio donde ella se dedica, pero también lo importante que es la voz para los ejecutivos, para los que manejan equipos, para los directivos, para los mandos medios, el manejo de tu voz. Entonces es importante mencionarles hoy que tenemos una invitada de lujo en este diálogo con expertos, con Montserrat Castro, el día de hoy, ya después la presentaremos con muchísimo gusto. Pues muy bien, entonces, si estamos todos listos, si estamos todos en orden, muy bien, le voy a pedir a Montserrat que prenda su cámara. Voy, ya, ahí está. Ya estamos, muy bien. Entonces, formalmente vamos a dar inicio al diálogo con expertos del día de hoy. Pues muy bien, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en este diálogo con expertos, que es parte de una iniciativa sin costo que hace que hay 100 consultores para todos ustedes. ¿Sabían ustedes que existe Voice Connection? ¿Sabían ustedes que hay artistas de la voz? ¿Sabes que es importante manejar tu voz para tener un liderazgo más efectivo? ¿Sabías que tú puedes aprender a tener una mayor efectividad en tu voz y esto va a tener resultados para el manejo de tu equipo y cómo trabajas con ellos? Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada especial, Montserrat Castro. Hola, ¿cómo están? Bueno, Richie, me da mucho gusto estar aquí contigo con el equipo de Case en Consultores y todos nuestros amigos que se encuentran viendo este webinar. Y pues la verdad es que es un honor para mí estar aquí, que me invites para hablar del fascinante mundo de la voz. Pues bueno, pues adelante. No, la verdad es que el gusto es nuestro y la verdad del tema, estamos acostumbrados a ver consultores de productividad y costos y finanzas y todo esto. Pero una de las cosas más importantes es de la que hoy, pues una de las personas más autorizadas, digo yo, con mucha trayectoria, es Montserrat Castro Centellas. Ella es graduada del Centro Cultural Virginia Fábregas en la carrera de Artes Escénicas, donde desarrolla habilidades de talento como actriz, lo cual le permite imprimir un carácter a cada una de las interpretaciones que hace en su voz. Es una artista de la voz. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y preparó esta preparación que le abre las puertas al mundo y después nos platicará por dónde y cómo ha sido esta trayectoria tan importante de Montserrat Castro. Yo sí, porque ella no lo va a decir, pero algunos de sus clientes más importantes han sido BBVA, Movistar, L'Oreal, Sayers, Comercial Mexicana, McDonald's, Verizon, Discovery, HD, Sky, Huawei, Vanart, Larín, Nivea, Dove, American. Airlines, Mexicana de versión Playhouse, Disney, Herbal Essence, FedEx, Sky, Yves Rocher, espero que lo haya dicho bien, Victoria, Victoria, bueno, hay muchas victorias, no importa, Paypal, Celine, Sigma, entre otros. Cerveza Victoria. Ah, cerveza Victoria, no, es que también ahí había unos secretos, había otros secretos. Entonces, y la verdad es que también rendirle un reconocimiento a nuestra amiga Montserrat Castro porque no es una voz bonita únicamente, es una locutora multifacética que ha logrado interpretar diferentes personajes conectando con la autenticidad necesaria y lograr la credibilidad que se requiere para atraer al consumidor. ¿Cuántos directores conocen ustedes o ustedes, si son gerentes o directores, le han prestado atención a mejorar su voz? Y entender que es uno de los instrumentos o mecanismos, no sé, a lo mejor me equivoco, pues, importantes para mejorar tu liderazgo. Pero bueno, hoy, en esta sesión de diálogo con expertos, la verdad es, pues, en primer lugar, pues, como lo dije ya, es un reconocimiento a Montserrat Castro por toda su trayectoria y agradecerle el tiempo que nos brinde, ¿verdad? Para poder estar aquí con todos ustedes y dejar un testimonio de lo importante que es la voz. Pues, buenas, buenas tardes, Montserrat. Ay, Richie, muchísimas gracias, ¿no? Hombre, qué presentación tan, tan bonita. La verdad es que, pues, ha sido, sí, un largo trayecto en esto del mundo de la voz, de ser locutora, que hoy en día se le llama voiceover. Digamos que no es que hoy en día, se le llama voiceover a nivel global, el término locución. ¿Por qué? Porque el término locución como que te remite un poquito a una cabina de radio, ¿no? Lo cual no menosprecio en lo absoluto. Yo inicié o me inicié en la radio, un medio maravilloso, la verdad. Y, pero, como se ha ampliado tanto el espectro de las oportunidades para nosotros como artistas de la voz, pues, trabajar y encontrar otros medios. Y, bueno, más que nada también es porque también se ha, pues, diversificado en el mercado, ¿no? En todos aspectos, digo, las, el avance de la tecnología, las redes sociales, hay demasiadas, demasiadas ya formas de expresión, pues, nos han favorecido, honestamente, para poder seguir, pues, explorando otros, otros aspectos de cómo aplicar la voz, ¿no? Antes eran spots de radio y televisión, básicamente, videos institucionales, algunos, y se acabó. Hoy, al ratito te puedo comentar. Sí, claro, por favor. De muchas cosas. Entonces, ¿tienes Monster Voice Connection? Pues, mira, Monster Voice Connection es la marca que representa a Montserrat Castro. Porque, pues, hoy en día necesitamos una marca que hable por nosotros. Entonces, como te decía, el voiceover nos tenemos ya que comercializar. O sea, nuestra voz es un producto. Entonces, hay que comercializarlo como cualquier otro producto de otros rubros. Y, pues, tenemos que tener una marca, los locutores, los voiceovers, los artistas de la voz. A lo que me refiero con la marca es que, aunque seamos una persona, o sea, aunque en este caso, pues, mi caso, ¿verdad? Y de muchos colegas, somos, ahora sí, ketodólogos. Pues, en estos momentos nos hemos, no solamente es grabar, sino tenemos que aprender de técnica de grabación. Porque, pues, con la pandemia tuvimos que, pues, adaptarnos y actualizarnos a muchísimas cosas. Entonces, también somos técnicos. Sin que esto quiera decir que le estamos quitando el puesto al ingeniero de grabación. Ni mucho menos, por supuesto que no. Y también, pues, ahora sí que nos tenemos que hacer nuestro marketing. Tenemos que hacer nuestra administración. Entonces, somos como un pequeño negocio, ¿no? Y tenemos que tener esa marca. Oye, así se maneja a nivel, pues, global ya el mundo del voiceover. ¿Por qué connection? Dirás. Pues, porque también se trata de conectar con la audiencia, con el oyente. Ha cambiado muchísimo las tendencias del, en el mercado. Ya no se usa para nada hacer las locuciones tradicionales. Si tú ves o escuchas un anuncio de televisión de los noventas ahora, ha cambiado radicalmente. Entonces, conectar es porque hoy te piden que seas muy auténtico, que seas orgánico. Esa es la palabra, así, que les encantan a los creativos, los millennials. Y dicen, es que lo queremos orgánico. Que es ser natural, ser auténtico, decir las cosas naturalmente. Pero, claro, ¿no? Tienes que también tener, pues, ciertas habilidades vocales también para llevar a cabo esa naturalidad. Porque, pues, me preguntarás, bueno, pues, todos podríamos entonces dedicarnos a esto. Pues, vamos a ser naturales y hablamos y ya. Pero, no, también tiene su chiste aplicar esta naturalidad a lo que es la técnica vocal. Y esa naturalidad es la que te lleva a conectar, que es lo que se busca en todos los medios. Ya no nada más en los comerciales. En todo, en todo, en el e-learning, en todos los rubros de la industria. Fíjate que, bueno, nosotros hemos hablado mucho de cómo mejorar la capacidad de interacción social. Es decir, sabemos que el liderazgo, la efectividad, la toma de decisión, ¿no? Tiene mucho que ver en cómo conectas. A lo mejor en el lenguaje de nosotros es cómo interactúas mejor con otros, ¿verdad? Pero, obviamente, una buena conclusión sería que esa interacción termine en una buena conexión. Y a mí me parece que muchas veces decimos, este, ay, es un problema de comunicación. No, o sea, es que ni siquiera te pudiste conectar bien. O sea, ahí hay un tema de ese tipo. Entonces, eso me lleva a una pregunta. Es decir, entonces, ¿tú sí crees que es importante aprender a manejar la voz para lograr una comunicación más efectiva con tu círculo de trabajo, con tu equipo de trabajo? Yo creo que sí, Richie. Mira, hay, claro, quizá nociones básicas, ¿no? Para aquellas personas que, pues, no se dedican profesionalmente a la voz, ¿no? Pero porque la voz es un elemento importante de nuestra personalidad. Es como nuestra huella digital, es única, ¿no? Y aunque hay profesiones, por supuesto, como, pues, la mía, ¿verdad? Locutores, cantantes, oradores, este, vendedores, ¿no? Que, pues, sí trabajan bastante con su voz, ¿no? Y, bueno, básicamente, mucho la voz es su herramienta principal. Pues, yo creo que también ejecutivos y directivos de organizaciones y de empresas requieren de conocer, aunque sea un poco, de cómo es tu voz y cómo la puedes potencializar, ¿no? Porque hay estudios, ahora sí que científicos, ¿no? De cómo la voz, los ciertos tonos, ciertos timbres, llaman la atención, captan o no la atención de la persona que está escuchándote. No todas las voces pueden llegar a tener ese impacto, un impacto de confianza, un impacto de seguridad. Y tiene mucho que ver con cómo manejo estos tonos. Y yo estoy, obviamente, segura que muchas personas me dicen, pues, sí, pero, bueno, yo hablo y hablo así y se acabó, ¿no? Pero no, si tú haces una exploración de tu voz y de cómo la puedes manejar y cómo la puedes llevar quizá a otros niveles, ¿no? A lo mejor niveles que ni siquiera conoces, pues, puedes descubrir cosas muy interesantes. Y creo yo que, sobre todo, por ejemplo, también las personas que tienen audiencias, ¿no? Grandes, a lo mejor líderes de empresas que tienen que hablar ante auditorios o ante públicos, pues, muy, este, numerosos. También no es tan fácil. Tienes que aprender cómo hay que proyectarla. Los ejercicios de respiración son importantísimos. A lo mejor cómo tienes que aprender esos mecanismos de la voz. Ya hablamos anteriormente en una, en uno de los webinars que platicamos, que se llamó, ¿cómo utilizar la voz? Ay, ahorita. Efectiva. Sí, de forma más efectiva. Pues, de estos mecanismos, los mecanismos que involucran hacer un buen manejo de tu voz, que son respiración, la afonación y la articulación, básicamente, ¿no? Y me dirás, bueno, ¿y qué es eso? Aunque en este webinar está detallado cómo es la técnica, pues, la respiración, obviamente, es, pues, la base, ¿no? Es la gasolina, es la materia prima de la voz y es la que, pues, utilizamos todos, ¿no?, para hablar. Porque lo que haces es, pues, a la hora que haces estas inspiraciones y entonces apoyas en el músculo diafragmático. ¿Por qué apoyan el músculo diafragmático? Porque, como te comentaba, todas estas personas que a lo mejor están hablando ante un auditorio muy grande y de repente están, pues, hablando mucho, mucho, mucho y de repente se les ve el aire, ¿no? Al final y ya no terminan las frases contundentes o no pueden, pues, a lo mejor también hay un cansancio del vocal porque no hay un conocimiento de la técnica, por ejemplo, ¿no? Esto con respecto a la respiración, hay múltiples ejercicios y al conocer estos ejercicios de respiración y cómo tú los puedes aplicar a tu propia voz, también, pues, eso te va a dar la duración y la intensidad, ¿no? Cómo qué tanto volumen voy a usar para decir un discurso, cómo le voy a hablar a lo mejor a un colaborador, a algún empleado que a lo mejor le estoy, pues, diciendo algo que no es viable que lo escuchen, pues, otras personas. En fin, son una serie de mecanismos que necesitamos tener como el conocimiento y la conciencia de cómo usarlos para poderle imprimir esta credibilidad a lo que estamos diciendo y a lo que estamos tratando de transmitir, pues, a las personas que nos están escuchando. Y, bueno, estas partes de los mecanismos, digo, no sé, si quieras que platiquemos de eso o porque, pues, lo hablamos técnico, muy, muy técnico en el webinar. Ajá. Y si no volvemos a invitarte y todo, pero ¿cuántos de ustedes que son gerentes y directores han tenido asesmas de liderazgo? Yo preguntaría, ¿no? ¿Cuántos han tenido coaches? Coaching, coaching, ¿no? ¿No? Pero ¿cuántos de los que has tenido a tu lado, que tú eres un director, han tenido tal vez a una experta como Monse para que también te coache en la parte del manejo de tu voz? Entonces, abre un campo muy interesante que creo que, bueno, Monse lo ha explotado por muchos años, que no es efectivamente nada más la voz. Yo retomo eso que dijo Monse. Es decir, no es nada más el trabajo de locución, sino es un experto en el manejo de la voz. Y eso yo creo que es un punto muy importante para muchos de ustedes que están presentes aquí o que nos van a estar viendo en YouTube On Demand. Que sepan que existe esta expertise. En este caso, bueno, Monse, mis respetos por esa parte. Y sí, las técnicas yo creo que las pueden ver en el otro webinar que es On Demand. Y nos escriben y nos comentan. Y si quieren más tips, pues volvemos a invitar a Monse para que hable ya más de una parte más técnica. Pero hoy, hoy que la tenemos en vivo, pues hay que preguntarle otras cosas que a mí me parecen fenomenales. Perdón, ¿ibas decir algo, Monse? No, que claro que hay cursos especializados para líderes de empresas, de negocios, ¿no? Que tienen que hablar frente a un público numeroso. Por lo tanto, yo sí creo que sí deben de conocer esta maravillosa caja de herramientas que es nuestra voz. O sea, yo los invito a que sí lo hagan, ¿no? Porque creo que además es algo bien padre, muy interesante, explorar tu voz, tu propia voz. Muy bien. Y luego, ¿cuáles son entonces los campos hoy que han cambiado? ¿Qué ha cambiado en términos de personas como locutores o artistas de la voz? ¿Ha cambiado los campos de acción de ustedes? Sí, fíjate que se han ampliado, ¿no? Digo, siguen existiendo los medios tradicionales que, como te comentaba anteriormente, que son la televisión y el radio, que son los medios tradicionales. El cine también, hay spots para cine. Esto en términos de comerciales, ¿no? Y obviamente, pues, internet. Internet, mira, hace 10 años, ¿no? Me decían, oye, pues, me gustaría hacer un spot de... Es un spot para televisión y para internet. Y, bueno, y antes internet, pues, era considerado un medio, digamos, complementario, ¿no? Y entonces, este, el costo era el 50%. Hoy en día, obviamente, es completamente distinto porque internet no solamente es, pues, digamos, tu página web, ¿no? Sino ya tenemos todas estas redes sociales en donde, además, todos estos comerciales se pautan, como es Facebook, Instagram, TikTok. Y los canales de streaming, YouTube, bueno, vino a revolucionar. Y de alguna manera, aunque no me atrevo tampoco a decirlo así drásticamente, ¿verdad? Pero sí un poco desplazando a la televisión, ¿no? Este, lo que es YouTube. YouTube, estos son, digamos, que, pues, hoy por hoy son los medios digitales los que dominan definitivamente. Otro medio que también es importante, aunque no mucho en México, pero, bueno, en Estados Unidos muchísimos son los trailers para películas, ¿no? Al anunciar los trailers. Hay narraciones, las narraciones para documentales, narraciones médicas, por ejemplo. Por ejemplo, antes decíamos, bueno, voy a hacer un video institucional, ¿no? Y no importaba para qué era. Hoy ya te piden demos en específico de narraciones. Por ejemplo, voy a hacer una narración corporativa o voy a hacer una narración médica. Porque hay locutores, artistas de la voz, principalmente en Estados Unidos, que se dedican así específicamente nada más a hacer narraciones médicas, por ejemplo. Porque tiene su chiste. La complejidad de los términos, el cómo lo voy a pronunciar. O sea, es algo. Y además normalmente son largos formatos, ¿no? Están los videos corporativos, que, bueno, esos existen desde hace muchos, muchos años, pero nada más se usaban a nivel interno. Ahora ya no. Ahora esos mismos videos corporativos, pues, se pueden comercializar también en las mismas redes o en streaming. Y los videos explicativos, que no son igual, no es lo mismo que los videos corporativos. Y el famoso e-learning o aprendizaje en línea, pues, ese ha tenido un boom en los últimos cinco años, especialmente en los últimos dos años, por lo de la pandemia. Ahora también hay una gran, gran, gran demanda de audiolibros. Yo soy una fanática de grabar audiolibros. También es un gran reto, porque son largos formatos. Pero te da oportunidad de explorar facetas, ¿no? Que tú pensabas que nunca en tu vida las ibas a encontrar, ¿no? Como, por ejemplo, hacer personajes, aunque no es lo mismo que hacer doblaje en lo absoluto. Pero vaya, si yo estoy narrando un audiolibro y me aparecen caracteres, perdón, personajes. Es que me dicen characters, perdón. Me aparecen personajes de diferentes edades, como niños o, de repente, personas de adultos mayores o, en fin, ¿no? Hombres, mujeres. Así me ha pasado. Si tienes que darse en sutilmente, tú tienes que cambiar esa voz. Para que des la voz del personaje que está interactuando con la narradora, ¿no? Que en este caso, bueno, la que lleva la narración del audiolibro. Es súper interesante y está teniendo también un éxito tremendo. El mercado se ha expandido de una manera impresionante. Obviamente, pues, está el doblaje de películas, series animadas. Pero, bueno, el doblaje existe desde hace muchos años. Y, de hecho, México es uno de los países, pues, la verdad, con la mejor calidad en doblaje. Ah, también están los videojuegos. Los videojuegos también es un mercado impactante que también ha tenido, pues, un crecimiento de verdad exponencial. Y los IBRs o mensajes telefónicos, sistemas de audiorrespuesta, que fue lo que yo hice con Bancomer. Fíjate que, Richie, y, bueno, todos los que nos están viendo y escuchando, fíjate que yo fui muy afortunada, porque fui de las primeras voces que hizo estos sistemas de IBRs o mensajes telefónicos, que yo recuerdo que la gente odiaba. O sea, que te contestaron a grabadora, ¿no? O sea, la gente, no, esto te estoy hablando de los, ay, pues, yo creo que mediados de los noventas, finales de los noventas. Yo estuve con Bancomer 18 años y fui muy, muy afortunada porque, pues, se implementó todo este sistema que, bueno, hoy en día ya, pues, a nadie se le hace raro, ¿no? Ya es algo muy, muy común. Entonces, y que, bueno, los IBRs hoy por hoy ya no están tanto contratando a voces naturales, sino que al rato vamos a hablar de las voces artificiales. Pero, bueno, y también los podcasts, ¿no? Los podcasts también muy, muy, muy en boga actualmente. Y cada uno de estos nichos, pues, involucran diferentes tipos de clientes y procesos de compra, ¿no? Directores creativos, agentes de talento, agentes de casting, agencias de publicidad, por supuesto, casas productoras, cadenas de televisión, desarrolladores de videojuegos. Y, pues, hay que conocer a través de todos ellos qué es lo que buscan en todas estas interpretaciones vocales, ¿no? Porque, finalmente, a pesar de que se ha ampliado tanto el espectro, también los retos son mucho, mucho más grandes. Llegas a más, bueno, por que llegas a más personas y además tienes ahora que hacer las cosas más rápido, me imagino, ¿no? Sí, sí. Ahora, mencionaste un tema ahí de, yo creo que esta pandemia nos ha cambiado todo. Es decir, en términos de estos dos años, ¿no? Yo creo que no había tantos podcasters como había hace tres, cuatro años, como los que hay ahora. Independientemente de la tecnología, tú lo mencionas, antes como que era más texto y ahora es más video, voz, programas en vivo, subiendo videos a tus teléfonos móviles. Pero también los mismos directores que antes hacían una sesión abierta, a veces les dicen town hall, ¿no? Pues las hacían en vivo, ¿no? Y solo aquellos lugares donde no podía viajar el director, pues se conectaban ahí con otros sistemas para que los escucharan en vivo, pero al menos tenía un público. Pero en estos últimos, estos dos años y todavía en algunos lados, pues lo único que le puedes ver al director es su cara y escuchar su voz, ¿no? O sea, ya no hay mucho lenguaje corporal, no hay una mezcla de todo esto para hacer más, para lograr que tu mensaje llegue mejor. ¿Tú cuáles campos de acción crees que más han influido en la calidad y mejora continua de las organizaciones, en lo que a ti tu expertise manda, no? Pues sí, Richie, miren, mi experiencia, definitivamente los videos corporativos, los videos explicativos y el aprendizaje en línea, ¿no? El e-learning, pues han sido herramientas muy importantes en estos últimos años. Digo, sí, antes se usaban mucho también los videos, pero hoy en día está como necesidad de crear tantos contenidos, ¿no? De estar subiendo contenido y contenido y contenido y atrayendo, ¿no? Al consumidor, ¿no? Hablando de, vaya, dentro de mi punto de vista, ¿no? De los comerciales o de lo que te platicaba, ¿no? O sea, ¿por qué todos quieren hacer videos? Porque, pues, también es una forma, ya no tengo que ir a pagar a una estación de televisión, ¿no? El tiempo de aire, sino tengo la facilidad de, pues, poner mi video en YouTube, lo pauto y entonces, pues, tengo esta apertura, ¿no? A todos estos clientes que necesitan llegar a la idea. En cuanto a las organizaciones y los equipos de trabajo, pues, es también, yo creo que muy, muy importante que todas estas herramientas, como los videos, que si bien ya no son tan institucionales, por ejemplo, los explicativos, que también tienen una diferencia con lo que es el e-learning o aprendizaje en línea. Porque los explicativos son estos videos que vemos mucho, ¿no? Que son como en, la imagen es en animación, animación 2D. Y son videos muy ligeros. O sea, no hay mucha formalidad, o sea, mucha seriedad en cómo lo digo. Por lo que te decía en un principio, porque creo que el que ahora un líder de alguna organización o una empresa o un equipo de trabajo se puede acercar más a su gente a través de esta autenticidad y de ser más natural y de ser más cercano, pues, creo que estas personas, este equipo, pues, va a sentir un poquito más esa cercanía y esa forma de cómo te están incentivando, ¿no? Los videos explicativos son muy buenos por eso, ¿no? Nosotros, como artistas de la voz, pues, sí, tenemos bastantes oportunidades en este tipo de videos. Y como te decía, los canales digitales han permitido que la apertura de que todos, también los videos institucionales o de capacitas, perdón, no, no es lo mismo. Los videos institucionales es, la empresa está lanzando un video institucional de, a lo mejor de una novedad del producto o de algo, ajá, y está dándolo a conocer, ¿no? Esto, pues, ya ahora también, como te comentaba, lo puedes abrir a otros medios como son, pues, los digitales. Y los, y el e-learning es el que a mí me llama muchísimo la atención. Creo que es el formato que ha crecido exponencialmente en estos dos últimos años. Pues, se cerraron los negocios, se cierran las empresas, las instituciones educativas, las instituciones de gobierno. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Qué era la necesidad? Pues, necesito producir todo tipo de cursos, ¿no? Cursos, pues, para académicos, este, de entrenamiento, de capacitación. Estos, todos estos cursos de entrenamiento en el lugar de trabajo. Pero, claro, como no nos podíamos ver, no podíamos estar físicamente, pues, ¿qué pasó? Pues, esto creció tremendamente en la, para poder capacitar a todas estas personas. Y se le ha, se le ha encontrado al e-learning algo súper positivo. También dependiendo de cómo lo manejes. Hay un término muy interesante que se llama storytelling, ¿no? Te cuento la historia, contando el cuento, contando la historia. Y es un término que no solo se aplica en las redes, como Instagram, Facebook, ¿no? Que todos subimos historias todos los días y estamos pensando, ay, a ver, ¿cómo hago esta historia para que capte la atención? Entonces, en los e-learnings han implementado un poquito esto del storytelling. Porque se ha descubierto que facilita el recuerdo o el acceso sencillo a la memorización, por ejemplo. Entonces, pues, un colaborador, ¿no?, que está viendo este e-learning, que lo está entendiendo de esta manera como una historia, pues, puede realmente tener una mejor captación del mensaje. Vincula las emociones y hay mucha empatía. Y también promueve el uso del pensamiento y del manejo del entendimiento del diálogo. Y yo creo, particularmente, que inspira y motiva a la audiencia. Los e-learnings no crean, no creamos que son cursos así, aburridos, monótonos, este, de, ahora, la diapositiva, tal. Y ahora vamos con esto. Y ahora, no, no. Hay e-learnings, fíjate que yo tuve la oportunidad, y me llamó muchísimo la atención eso, de estar en un congreso, virtualmente, de One Voice, One Voice Conference. Es un congreso que se hace en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y por primera vez entré a este congreso en Gran Bretaña. Y una de las cosas que más me llamaron la atención fue un taller, una, un, sí, un taller que hizo uno de los expositores sobre e-learning. Este, sobre e-learning y empezaron a partir, los que estaban, los que estábamos en, como audiencia, ¿no? Había muchos que participaron, digo, básicamente era totalmente en inglés. Este, pero me llamó mucho la atención la dirección que hizo esta persona, Hugh Edwards se llama, perdón, no era Hugh Edwards, Peter Dixon, maravilloso actor británico, extraordinario voiceover. Y justo eso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dirigir a los, a los participantes totalmente en tonos, hablábamos de tonos, ¿no? Totalmente distintos. Quizá tono de comedia. Puedes hacer un manual, un manual de un, de, de, para un consumidor. A lo mejor en una especie como de tono, digo, no, 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 no te estoy hablando de un stand-up ni, no, no, una cosa así muy mediana. Tampoco, tampoco. Pero sí lo puedes hacer en un tono muchísimo más coloquial y te, y de verdad, y las, y la persona te lo va a agradecer porque va a entender realmente el mensaje y no va a ser nada aburrido. Y entonces, pues, creo que tiene muchos beneficios. Hay, claro, hay diferentes tipos de e-learnings, ¿no? Los que usan, hay algunos que también usan voz, ¿no? Hay otros que usan voces sintetizadas o TTS, que es el text-to-speech, que al rato platicaremos un poquito más de eso para detallarlo. Otros que usan voces no profesionales y otros que definitivamente sí usan voces profesionales. En Estados Unidos y en Europa principalmente, pues, el mercado es tremendo de e-learning, o sea, es muchísimo. No digo que acá en México y Latinoamérica no, pero todavía no está todo, vaya, no, no que no se haga, sí se hace, pero no, no tanto, no hay una gran demanda a comparación con estos países, que lo explica desde mucho antes de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios, además de todo lo que ya te dije de cómo el mensaje envuelve y de verdad impacta, pues, reduce costos de capacitación, se eliminan las barreras geográficas, se optimiza el tiempo de entrenamiento y también, pues, disminuye la movilidad de colaboradores y también de los empleados, porque, pues, si yo, está cada quien a lo mejor en su home office, ¿no? Y esto, pues, ayuda a una mejor ambiental, por supuesto, ¿no? Muy importante en nuestros días. Entonces, creo que tiene, tiene cosas muy, muy, muy positivas el e-learning que en mi particular punto de vista es de las, de las, de los nichos, de los campos de acción que más han crecido. Además, digo, yo, digo, la narrativa es importante que no, que no sea tan lineal y que te cuente una historia, tal vez, pero sí, yo no, no, perdón, yo, sí, yo no había pensado que sería interesante que, que otra voz fuera el, el voiceover de un curso, pero me parece interesante que eso, así, lo estén haciendo grandes corporaciones. Ahora, estás hablando de, de, de la voz, no sé cómo se dice, de la voz artificial o de la voz sintetizada o como se diga. O sea, ¿es bueno, es malo? ¿Qué aciertos tiene o qué pros y cons, como se dice, del uso de text-to-voice o como se diga? Text-to-speech, TTS. TTS, text-to-speech. Text-to-speech. A ver, ¿tú qué opinas de eso? Híjole, este es un tema súper controversial. Está teniendo un crecimiento impactante y está teniendo mucho impacto, la verdad. Al principio, para los, para nosotros los locutores, honestamente dijimos, pues ya, nos quedamos sin trabajo, ¿no? Porque va a sustituir, nos va a sustituir, simple y sencillamente. Como te comenté, por ejemplo, ya muchos IBRs, este, están hechos con voces sintetizadas, voces artificiales. Claro, estos modelos los hacen a partir de la voz humana, por supuesto, ¿no? Se le llama text-to-speech porque son voces sintetizadas programables a partir del reconocimiento de un texto, ¿no? Es el habla manipulada. Pues, por ejemplo, Siri, Alexa, Cortana, Google Now, Bixby, o sea, hay muchísimas. Bueno, estas asistentes virtuales las hicieron a partir de una voz humana, por supuesto. Y, aunque en aquel momento, por ejemplo, Siri, que fue la primera, si no me equivoco, o por lo menos la primera que se conoció así en esto. Ajá. Este, pues, si la escuchamos, pues oímos un tono muy plano, ¿no? O sea, muy robótico, muy robótico, porque todavía no existía este avance tecnológico para poder un poquito cambiar. Bueno, no es tanto, aparte del avance tecnológico, sí, pero te pedían que la voz fuera así, ¿no? Muy plana, sin inflexiones, sin que hubiera manejando siempre el mismo exacto timbre, la misma proyección, lo cual es difícil como artista de la voz grabar ese tipo de textos, porque tienes que tener una consistencia. O sea, la clave es la consistencia. Y son formatos, te puedo decir, desde 5.000 hasta 200.000 palabras, 500.000, perdón, hasta 500.000 o hasta más palabras, ¿no? Entonces, imagínate, mantener ese mismo tono, ritmo, proyección, estilo, todo el tiempo. 500.000 palabras. Es, 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 no es nada fácil, es un gran reto. Se necesita una voz que tenga una resistencia vocal muy importante y que tenga una técnica vocal muy depurada también. Se necesita un control preciso para esta entrega vocal y resistencia mental, ¿por qué? Porque vas a ejecutar un trabajo que es muy repetitivo, ¿no? Y una buena salud física también, obviamente, ¿no? Que es, es cansado, es, es, es algo, pues sí, es complicadito. Ahora, yo creo que es un acierto para los clientes, para los que nos contratan para hacer estos STTS. Entonces, ¿en qué sentido? Pues que es una solución práctica, es una solución inmediata y a largo plazo, ¿no? Entonces, de repente dicen, ay, no, pues ahorita, a ver, necesito una voz que me haga esto. No, pues mira, la busco en, no, no, hay muchos sitios, ¿no? Online donde están este tipo de, de voces o banco de voces artificiales, más bien, que son los que, ¿no? O sea, sí, con este, con, con esto lo hago y ya, y no tengo que estar esperando a que va a ver si el voiceover, pues me contesto. O sea, es muy inmediato, ¿no? Y aparentemente reduce costos, porque además son programas que se pueden manipular después. O sea, yo, a lo mejor, yo grabo un TTS, no sé, ¿no? De 15 mil palabras, bueno, X, 20 mil palabras, 20 mil palabras. Y esos textos quedan. Esos mismos textos ellos los manipulan para después hacer otro tipo de, de oraciones, en fin, ¿no? Pueden hacer muchísimas cosas y además utilizarlos en diferentes plataformas. Y con esta vasta información que llegan a tener, pues se pueden crear más y más y más contenidos. Pero, ¿cuál es el problema de que cree o que el cliente, o que muchas veces creen que es una reducción en costo? Que muchos creen que les vas a cobrar por palabra que vas a grabar o por minuto que vas a grabar. Y la verdad es que no. O sea, tú cobras por el uso que le vas a dar. Ahora, ¿qué le va a dar esta persona o esta empresa que te está contratando? Y ese uso, como puede ser para entrenamiento o como puede ser para venderse, uff, o sea, puede, es, de verdad, puede ser muchas, muchas posibilidades las que se pueden, como pueden usar tu voz. Es muy importante que uno siempre tenga un contrato de esto porque, te voy a contar algo rapidísimo, ¿no? Que nos acabamos de enterar hace poco de los artistas de la voz. Una voiceover canadiense, ella la contrataron para un, para un text to speech, una empresa china, ¿no? La contrata y era para algo de investigación y de traducción, ¿no? Y específicamente, pues, eso era lo que decía el contrato. Esta empresa le vende su voz a TikTok, ¿no? Y de repente, alguien escucha la voz de esta voiceover en TikTok y le dice, oye, ¿estás en TikTok? Tú, es tu voz la que está, y ella se cae, ¿no? Bueno, olvídate la demanda que ahorita está teniendo TikTok a raíz de esta situación porque no puedes. O sea, no, los voiceovers, no, no, no cobramos por la grabación, sino por el uso que se le da a nuestra, a nuestra voz, ¿no? Entonces, pues, sí, yo siento que desde la parte, desde el punto de vista de las organizaciones, las empresas, todo esto, las voces sintetizadas, les pueden solucionar muchos problemas, pero también hay que estar muy, muy pendientes de dónde y para qué vas a usar esa voz, ¿no? Ahora, ¿qué acierto le veo que, como te decía, no? Estábamos así como de, ah, qué miedo, ya nos vamos a tener trabajo. Pues, ¿no? En un futuro, y que la verdad lo veo bastante cercano, va a ser una herramienta que nos beneficie a quienes estamos en este negocio porque vamos a poder hacer una voz sintetizada de nuestra propia voz y la podemos comercializar. Por ejemplo, en 20 años o 30, que yo ya esté chochita, puedo comercializar mi voz, puedo seguir comercializando mi voz, ¿no? Entonces, este, muy interesante, yo también escuché todos estos aciertos de en qué sentido sí nos puede beneficiar actualmente, ¿no? O sea, yo puedo hacer la voz artificial de mi propia voz, ¿no? Y manejarla como yo quiera, como yo quiera, exactamente. Pero también hay otro aspecto, Richie, que, insisto, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Hay formatos que definitivamente con voz artificial, los audiolibros, por ejemplo. Bueno, también es cierto, hay audiolibros que sí los hacen con voces sintetizadas, pero que son estos audiolibros de, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue el nombre de superación personal y qué son así. Pero una novela, por ejemplo, ¿no? O un, no sé, libro de Harry Potter o el libro de, ¿no? El Señor de los Anillos, jamás vas a poderlo hacer con una voz de inteligencia artificial. Porque también se le llama, en inglés es AI Voice, AI Voice, o sea, voz de inteligencia artificial. Porque, pues, todavía no, y bueno, a lo mejor algún día se va a llegar a ese punto, pero todavía no se logra dar las emociones. O sea, emular las emociones del ser humano, pues, la verdad es que difícilmente una voz, aunque esté lo mejor, ¿no? Como te decía, ya no es tan plano, ya te piden inflexión, o sea, ya las voces que hacen artificiales, a partir de la voz humana ya hay inflexión, hay tono, no sé qué. Pero la emoción, ¿la emoción qué? Yo no lo veo así tan bueno. Y entonces, cuando hablábamos de la conexión de un principio, de que tenemos que conectar, y de que tenemos que hacer sentir, y de que tenemos que impactar en nuestro mensaje, pues, este tipo de voces todavía en muchos aspectos no se pueden usar. Como los audiolibros, muchas narraciones también, la misma publicidad, los comerciales, ¿no? Los comerciales que te piden ser natural, orgánico, y que, no sé, es complicado. O sea, una voz artificial, no digo que nunca va a llegar a suceder, ¿no? A lo mejor sí, ojalá yo ya no lo vea. No, a lo mejor tú eres de las que lo comercializa. Pero sí tienes razón, porque un robot, pues, ahorita, así muy plano, pues, lo que está leyendo es un texto. Entonces, con solo leer el texto o el libro, o sea, sí se puede tener emociones en la voz, pero el traductor del texto directamente hacia una emoción, hasta ahorita no es tan comercial. Entonces, todavía, todavía se necesita. Y, por ejemplo, un speech o un speech de resultados de fin de año del director general, pues, también sería muy fácil que nada más lo escribieran, y se lo metieran a un robot, y el robot sea el que hable en lugar del director general. Yo creo que es, digo, no digo que no se pueda, ya no es un tema, es más un tema de, como dijiste tú, de la voz y orgánica, que se note una actitud, que nos gusta ver personas. Y en esta pandemia, pues, también nos hemos dado cuenta que sí vale la pena ver personas, ¿no? O sea, tocarlas, platicar con ellas, estar juntos. Yo creo que es parte de esos dos, para no irse a los extremos de la voz. Pues, yo no sabía, digo, yo desconozco tu modelo de negocio, pero es interesante que nos estés platicando, que no, no, yo no sabía, pues, también, que nada más, ok, yo pensé que nada más te pagaban 500 mil palabras, tú las reproduces, y ya los dueños de cada uno de estos 500 mil discos, pues, es el que paga, y no. O sea, tú sigues teniendo los derechos, como si fuera un disco, o una canción, de cada una de esas palabras, lo cual es interesante. O sea, sí, a menos, esa es la controversia que existe, porque muchas veces los que te contratan para el text-to-speech, lo quieren, te dicen, a perpetuidad, ¿no? Entonces, a perpetuidad es ceder los derechos, obviamente. Y es bien difícil negociar eso, ¿no? Porque, además, además a perpetuidad, me parece que las voces van cambiando, y tienes que ir modificando también voces en todos los sistemas estos, ¿no? No vas a estar usando la misma voz, a lo mejor, dentro de los próximos 10 años, o los 15, o sea, la verdad es que no, ¿no? Entonces, también, pero por eso es bien, es muy, muy importante establecer un contrato, un contrato que realmente te respalde, ¿no? Para que no pase lo que le pasó a esta chica canadiense, ¿no? Este, realmente, digo, porque sí, no, no pueden usar tu voz sin tu consentimiento. Es que el text-to-speech se presta para poderlo usar de muchísimas formas, de muchas formas. Esa es la gran desventaja, ¿no? Este, y bueno, pues, ahorita que mencionabas, por ejemplo, esto me gustó mucho cuando dijiste, a raíz del COVID, que, pues, sí quieres ver gente y quieres estar y quieres. Hubo, hubo muchos proyectos, muchos proyectos para grabar, de hacer un, así le ponían, el tono COVID, o sea, que le dieras un tono COVID, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo es ese tono? Pues, ese tono es un tono de cercanía, de esperanza, de, ¿no? De estamos bien, tranquilos, vamos a salir adelante. Y fue algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, yo, más que nada por eso, por este tema de las emociones, de verdad, creo que sí funcionan las voces artificiales para muchas, para algunas cosas. Hay cosas positivas, por ejemplo, rápidamente te menciono, estaba yo leyendo el actor Val Kilmer, que tiene cáncer de garganta, este, pues, justo, al parecer, están haciendo la, su, la voz artificial, del, del, de, sí, su propia voz artificial, para que él pueda seguir haciendo películas, porque, pues, actualmente, pues, está asistido por un aparato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, dices, guau, ¿no? Es maravilloso, porque sí, sí lo es. Entonces, pero, caray, yo también creo que si habemos, pues, una, y vaya que es grande la oferta de voiceovers, ¿no? En el mundo, no solo en México, en el mundo, pues, no, podamos seguir nosotros más bien brindando estos servicios que tener que hacer una voz artificial, ¿no? En mi opinión, mi opinión, ¿no? No, 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 yo también, yo digo, como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Exacto. Oye, hay algunas preguntas, yo quisiera ir, pregunta Ricardo Ortiz, ¿grabarse y escucharse te ayuda? Mucho, mucho, claro. Yo siento que muchas veces, ¿no?, nos grabamos y no nos gusta. No, no nos gusta. Muchas personas me comentan eso. Ay, no, es que yo me grabo y me hago espantoso. Les digo, no, creo que no. Es muy importante que te grabes y que te escuches. Mira, ya no vayamos tan lejos, pues, ahora los voice notes, ¿no?, del WhatsApp. Entonces, tú, ah, cuando hablas, mandas un mensaje de voz, ¿no? Escúchate, escúchate y analízate. O sea, ya no tienes que tener el micrófono, ¿no? Escúchate y analízate. ¿Cómo estoy hablando? ¿Realmente me gusta cómo estoy diciéndolo o no? ¿Estoy expresándome bien? O sea, bueno, no en términos de palabras, sino en términos de lo que estoy diciendo me gusta. A lo mejor lo puedo decir de otra manera. Y eso es maravilloso, explorar. Puedes explorar tu propio instrumento. Bien, espero que se haya contestado para Ricardo. Dice, preguntan, ¿hay algún audiolibro que tú hayas narrado que podamos adquirir? Este, hice, grabé, bueno, el primer audiolibro que hice se llamó Diario de Máscaras. Después, uno que se llama Lo que todo gato quiere. Dice, hice el de El año de las glicinas. Este, no, el otro que acabo, bueno, no acabo de grabar. Se lo decimos a la presidenta. Un libro muy, muy interesante sobre una, todos han sido muy diferentes, la verdad. Este, pero este libro de, si lo decimos a la presidenta, es una novela de Jeffrey Archer, creo, sí, es el, 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 él es la, que, una mujer que va a llegar a la presidencia de Estados Unidos y que hay un complot del FBI que la quiere liquidar, eliminar. Ese libro fue un gran reto porque, honestamente, la mayoría de los personajes, realmente la presidenta casi no participaba, o sea, el personaje de la presidenta. Era un libro muy de hombres, ¿no? Los agentes del FBI, los conspiradores, en fin, ¿no? Una serie de personajes. Y entonces manejar, digo, yo tengo la voz grave, sí, pero de todas maneras tenía que manejar diferentes tonos para darle, pues, esa credibilidad a cada personaje, ¿no? Dentro de lo grave. Y esos son los grandes retos. Y el último que grabé hace, bueno, he grabado otros, pero no tanto de novelas, les di estos títulos porque son los que, pues, la verdad, me han gustado mucho. Este, pero hay uno de, el de Mataron Ruiseñor, ese libro es un clásico, es un clásico, ajá, Chiquilla Mockingbird, de hecho ganó el premio Pulitzer, y no sabes qué delicia haber, haber interpretado ese libro. Entonces, el mismo libro, el mismo autor, leído por diferentes personas, seguramente tiene diferente, diferente sabor, ¿no? Claro, en español, de hecho, no creas que nada más es el español, o sea, lo pueden grabar en español en Argentina, o sea, hay diferentes, diferentes versiones en español, claro, local, de acuerdo a la localización. Entonces, pues, bueno, pues, yo quisiera darte las gracias porque te tomas el tiempo sobre un tema que evidentemente te apasiona, que muy pocos conocen y entienden de la importancia que esto significa para una organización más efectiva. Y que también, evidentemente, pues, es toda una profesión y que, como dicen, te escuchamos, pero no sabemos quién es. Entonces, pues, muchas gracias, Monse. A ti, Richie, no, hombre, de verdad, un honor estar aquí contigo, con el equipo de Kacen, con todas las personas que se conectaron. La verdad es que sí, es un tema muy, muy apasionante. Y, bueno, pues, cualquier cosa, como les comentaste, yo a sus órdenes, ¿no? Yo en las redes estoy como Monse Voice Connection, básicamente, y, bueno, pues, también a través de Kacen me pueden hacer llegar todas sus preguntas. Y ya no hablamos del podcast, pero, bueno, eso puede ser otro tema de una charla interesante, porque también es algo, una buena herramienta, ¿no?, para la... Podemos hablar de podcast porque hay muchos podcasters, entre ellos. Entre ellos, nosotros. Entre ellos, ustedes. Y yo creo que podemos hablar más específicamente de podcasting ya en otra ocasión. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues, qué bueno que aceptes que te invitemos de nuevo. Y, pues, espero que los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar a Unimant estén muy atentos de todo lo que haces. Y mi reconocimiento personal, como siempre, Monse, por la labor que has hecho y haces. Y, bueno, pues, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, pues, te mando un gran abrazo y espero que, pues, esta charla haya sido... Te manda saludos Gerardo Villagómez. ¡Ay, Gerardo! ¡Saludos! ¡Ahí está! ¡Qué buena onda! ¡El Villa! ¡Saludos! ¡Qué gusto que estás aquí! Y, bueno, y todos los demás que están por acá. Bien, pues, entonces, despedimos el día de hoy. Que tengan muy buenas noches, pero el video es atemporal. Que les vaya muy bien. Y voy a tratar de mejorar mi voz. Ok. Bueno, ok. Gracias, Monse. Gracias a todos. Bye. Dale. ¡Suscríbete al canal!